¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video de... no lo sé, de un unboxing Estoy súper nervioso, de hecho pueden verlo en mi cabello, estoy asquerosamente asqueroso en el día de hoy Como pueden verme, este, pues sí, hoy tenemos un unboxing, me acabo de llegar de la escuela De hecho vengo bastante agitado y mi tío me recibió, mi tío en buen plan Me recibió con este paquete, con este bonito paquete Que es artículo de adorno en el mercado, así dice esto De hecho pues, no tengo yo una cámara profesional, pero ahí viene, ahí viene esto De hecho acabo de mostrar direcciones que creo que no debieron salir y todo eso Pero bueno, el caso es de que aquí tenemos esto Creo que yo sé que es, yo sí sé que es Supongo que ustedes también sabrán que es, por algo pues, viene algo en la miniatura Y de hecho pues aquí está, aquí está esta cosa hermosa Y voy a llorar con esto, te lo juro, yo voy a llorar Ahorita les explicaré por qué, ay Dios, no Ahí viene lo de YouTube Ay, no puedo con esto No, no puedo, no puedo, no está hermoso cabrón, no Ok, relájate Ya ahorita había abierto Ay, no, aquí viene Ok Relájate, ya no es necesario un cuchillo Pero, abrir esta caja así Y de, ay Dios, no, no, no puedo, no puedo No puedo con esto, te lo juro voy a morir Vale, relájate, tranquilo Vamos a abrir esto Agarrar esto Es la caja De la placa de YouTube De hecho voy a tirar esta caja Que pues no me sirve ahorita para nada Tenemos esto chicos, es La placa De, de, la caja Mejor dicho, de YouTube De hecho, es hermoso esto O sea, en negro, de hecho O sea, créanme que yo Lo he visto en miles de videos Esto lo he visto en muchos videos De gente que abre su placa y todo eso Y yo nunca querí tener esto Se los dije desde el principio Que llegué a los enemigos suscriptores Nunca Querí llegar a tener esto En serio Es un reconocimiento Pues de lo que hago Y todo eso Pero No sé Me siento súper Súper nervioso Esta cosa es más grande De lo que pensé Y No puedo No puedo En serio Cuando labra voy a llorar Cuando labra voy a llorar Te lo juro Relájate Vamos a abrirla La tenemos así La voy a abrir así Estoy súper nervioso Con esto Ok 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 Vale Abrimos esto Viene lo típico Que viene en inglés Ya saben que mi inglés es Súper profesional Una carta de YouTube Que dice You've just done something Very few YouTube creators Accomplished Johanna Antonis 100.000 people Subscribe to your channel Eh We know No me da Tomás porco Lo que no es inglés Ustedes Ustedes la verán conmigo Porque esto es Tanto suyo Como mío Esto no crean Que es solo mío Esto De hecho Consideraría que es suyo Este Y todo eso Pero pues me la dan a mí Por ser el creador de contenido Pero esto en verdad es suyo Tanto como mío Y bueno Supongo que se las dejaré A ver a ustedes primero Y esto me pone de los nervios Vamos a quitar esto Y aquí está No la estoy viendo No la estoy viendo Estoy cerrando los ojos No puedo No puedo No puedo verla porque Voy a morir Voy a morir Ya la siento Ya la siento Ok 3 2 1 No puedo No puedo Oh Dios No, no, no No, esto es hermoso No puedo No, no, no No, no No, no No, no No, no No puedo Ok, no Relajados Acabo de tirar algo Y está sacando humo Está sacando humo Relájate ¿Por qué saca humo? Esperen, esperen Esto está Miren Aquí tengo una cosa Y ahorita estaba sacando humo No sé si lo estén viendo Ahí se ve Ahí se ve que está sacando humo Ahí se ve que está sacando humo A ver Puta mierda No le quites lo emotivo a esto La tenemos Dios Es que no puedo Esto No, no, no Esto Me voy a poner serio Esto parece un sueño Yo Lo repito Nunca creí llegar a tener esto Sé que Puede que haya sido con ayuda O como la gente lo quiera tomar No No puedo Creer que tenga esto Lo vuelvo a repetir En serio Es increíble Es increíble Llegar a tener un reconocimiento Esto más o menos Sería como Sí Un reconocimiento De algo que haces Que te gusta Y es increíble Te lo digo en serio Es increíble Y no sé No sé Me voy a poner a llorar ahorita Porque Es increíble esto O sea Tengo Esta cosa Incluso aquí Dice Venma O sea Es increíble Relájate No vamos a llorar en este video Porque esto no es un Video Esto es un Era bonito Para esto Ay no Relájate Ok Tranquilízate Todo está bien Tenemos aquí La placa de YouTube Y de hecho se ve el reflejo En la placa De como lo estoy grabando Pero no importa Congratulation For surpassing Cien mil subscribers ¿No? Ya Me relajo Lo dije Nunca querí llegar a tener esto Lo tengo en mis manos Y de hecho esto me da más motivo Tanto a mí Como para ustedes Para los que Lleguen a soñar cosas Porque Créanme que los sueños Se hacen realidad No es mentira Sé que es la frase típica Pero Es verdad Yo siempre soñé con esto Nunca creí tenerlo Y lo tengo Esto es Algo que me hace avanzar A pesar de Que sí No Ni he hecho un video Hay muchas cosas De que he tenido problemas Y todo eso Pero Esto me motiva Me hace que siga adelante Y créanme que Todo lo que Nos propongamos Se puede hacer Como dice mi amigo Rocky La vida está hecha Para recibir golpes Y Debes de Ir ahí Y recibirlos No puedes estar Echándole la culpa A la gente De tus problemas Y pues Bueno Siempre hay que salir adelante Junto con esto Y no sé Esto es hermoso Me encanta Y esta zona En mi celular Y bueno Muchísimas gracias Por esto A todos ustedes Esto es de ustedes Tanto como mío Supongo que Lo pondré de este lado Bueno Ustedes me están viendo Pero Supongo que Aquí está mi computadora Lo tendré que poner Más o menos aquí Y todo eso Pero bueno Muchas gracias Por ver el video Y nos vemos Con esta hermosura Casi lloro Pero no No voy a llorar Hoy Hoy no 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 voy a llorar Nos vemos Chau